¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de footprinting abarcando diferentes vectores. Porque a través del footprinting nosotros podemos reconocer, vamos primero a introducir qué es lo que podemos hacer con el footprinting. Lo que podemos hacer a partir del footprinting es reconocer las superficies de ataque de nuestro scope o de nuestro objetivo. Generalmente en un penetration test, en el caso de que sea público, en el caso de que el asset, el scope, lo que querramos analizar esté expuesto en internet. ¿Y por qué esta aclaración? Porque en muchas ocasiones el análisis realizar un penetration test es contra infraestructura interna o aplicaciones internas, con lo cual muchas de las técnicas que vamos a ver el día de hoy con footprinting no nos van a servir. ¿Por qué? Porque cuando salgamos a craulear, y ya vamos a ver de qué se trata ese término, o cuando analicemos o intentemos buscar metadata, y también ya vamos a ver de qué se trata eso, no lo vamos a poder identificar de manera expuesta en internet. ¿Sí? O al menos, si lo encontramos, no nos va a ser de utilidad para el scope que tenemos nosotros definido. ¿Qué es el scope? ¿Qué es el scope a lo que le vamos a pegar? ¿Sí? Lo que vamos a atacar, lo que vamos a analizar, lo que vamos a auditar desde una postura de analista de ciberseguridad o pentester, ¿sí? O ética. Bien. Entonces, ¿qué es el footprinting? ¿Qué podemos llegar a hacer con el footprinting? Lo que podemos llegar a hacer es, bueno, identificar información. ¿Sí? Información que nos van a terminar sirviendo, por ejemplo, para poder identificar correos electrónicos, para poder identificar nombres de usuarios, para poder identificar DNS, subdominios, para poder identificar, incluso, en algunas ocasiones, hasta servicios. Me acuerdo una vez, hace un tiempo, estaba realizando un penetration test, en el cual no encontraba la forma de poder intrusionar, y volviendo a realizar la fase de reconocimiento, encontré que tenían expuesto hacia internet una solución que se llama Meta4. Meta4. Es una herramienta, bueno, para hacer gestión de recursos humanos, una cosa por el estilo. Bueno, y tenían expuesto eso, y Meta4, con credenciales por defecto, y terminó siendo el lugar por donde había que ingresar. ¿Y cuál? ¿Qué me di cuenta en ese momento? Que la fase, la primer fase, la fase de footprinting y de fingerprinting, fase de reconocimiento, es extremadamente fundamental. ¿Sí? Sin una buena fase, no es posible llevar a cabo un buen penetration test. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a ver algunas cosas. Acá tengo un Kali, hoy no vamos a atacar la máquina de MetaPlotable, por esto que les estoy comentando, que esta fase de footprinting, footprinting externo, vamos a hacerlo contra internet, con lo cual, al no tener nuestra máquina expuesta en internet con un dominio asociado, y con información ya alojada e indexada, nos es poco viable poder analizarlo en una máquina virtual, ¿sí? Interna. Me refiero a una máquina virtual, como la que estábamos usando de víctima. Vamos a ver un par de cosas. Por un lado, vamos a ver... Dorking, Google Dorks. Por otro lado, vamos a ver algunos sitios donde podemos llegar a encontrar información que es de extrema utilidad, para luego identificar metadata de algunas cosas dorqueadas. Vamos a empezar por conocer cómo eran los sitios antes. ¿Sí? Esto es una especie de meternos en el auto de Volver al Futuro, el DeLorean. Bien. Vamos a hacer algo por el estilo. Hay un sitio que se llama Web Archive, o Web Archive. Bien. En Web Archive, directamente acá, o ingresando al sitio, vamos a poder buscar cómo era una página antes. ¿Sí? Cómo era una página en alguna etapa anterior, en algún día anterior. ¿Esto por qué? Porque este sitio, Web Archive, lo que va realizando son snapshots del sitio. Y muchas veces, ese snapshot del sitio todavía es navegable. ¿Sí? Y todavía es interactuable, y podemos hasta llegar a encontrar vulnerabilidades que estaban presentes en la versión anterior, que quedó accesible, y que no están presentes en la versión actualizada, pero que sí las podemos llegar a explotar. Vamos a ver, por ejemplo, cómo era Google en sus comienzos. ¿Te parece? Vamos a hacer un ejemplo con Google. Esto lo que va tomando son snapshots. ¿Sí? Tiene 5.913.000 snapshots realizados. Un montón. Y podemos ver que la primera vez que apareció el sitio de Google, fue en 1998, el año en el que nací yo. Nah, chiste. Y la primera vez que se obtuvo un snapshot de Google, fue el 4 de noviembre. El 4 de noviembre, 18.45 horas. Esto seguramente les da a su nombre. Pero el 11 de noviembre de 1998. Mentira, yo todavía no había nacido en esa época. No había nacido en la ciberseguridad. Bien. Vamos a ver cómo fue la primera página de Google. Siempre me demoró un poquito WebArchive. Hay una herramienta, justo hablando de Lorient, y de WebArchive. Es una herramienta que desarrolló un excelente profesional de la ciberseguridad, que se llama WANSO. Va, le dicen WANSO. Que hasta creo que se llama DeLorean. La voy a ir buscando mientras esto carga. A ver, quiero ir cargando esto también. Y básicamente lo que hacía la herramienta era permitirte interactuar con el sitio en versiones anteriores. Lo estoy buscando, a ver si. Bueno, no lo encuentro. Después cuando lo encuentre lo comparto. Ok. Esto me da timeout. Y esto posiblemente también me da timeout. A ver si tengo internet. Internet tengo OK. Pero acá me dio, bueno, 504. La versión de Nginx es hermosa. ¿Vieron esa versión de Nginx? 1.19. Acá. Eso ya es footprinting. Ya encontrar una versión de Nginx 1.19.5. Así, solamente fijándose a partir de un error de un 504, de un timeout. Ya eso podemos considerarlo footprinting. Si vamos a ver las vulnerabilidades en CB Details, vamos a encontrar que tiene vulnerabilidades con scores bastante interesantes. Bien. ¿Listo para ver la versión de Google de 1998? ¿Están todos sentados? Así era la página de Google en diciembre de 1998. Y a partir de acá podemos estar interactuando con el sitio. Esto estoy seguro que sigue funcionando. Por ejemplo, veamos qué nos trae la búsqueda de Nginx. Y como pueden ver, bueno, ahí se rompió. Pero en algunas ocasiones funciona. En algunas ocasiones podemos interactuar con el sitio o ir hacia diferentes links, hipervínculos, que quedaron crauleados, que quedaron activados dentro de la indexación que realizó el web Arcaic. Bien. Les invito a que después jueguen con Web Arcaic, porque es una muy buena solución. Por otro lado tenemos Google Caché. Google Caché. También esto funciona de la misma manera. Se llama Caché View y podemos ir viendo sitios en versiones anteriores. Lo busca en Google Caché y lo busca en archive.org. Son dos formas de poder identificar una página en versiones anteriores. Y vuelvo a repetir, ¿para qué nos sirve esto? Para poder empezar a recolectar información. Para poder empezar a identificar, por ejemplo, direcciones de correo, nombres, nombres de programas utilizados. Siempre puede llegar a haber algún tipo de data expuesta. Y otra cosa que es interesante es mirar el código fuente. Mirar el código fuente de las versiones anteriores, porque algunas veces en las versiones de los sitios anteriores, puede llevar a exponerse algo que nos sea de interés. Una vez analizando un sitio, a partir de Web Arcaic, voy a identificar un comentario en el código fuente del sitio, un comentario en HTML, escrito ahí en verdecito, que decía, acceso al FTP, dos puntos. Dirección del FTP, usuario y contraseña. Y si yo miraba el sitio hoy, no estaba más. O sea, ese comentario había sido eliminado. Pero en la versión anterior, que había quedado cacheada, esa dirección de FTP, con usuario y contraseña, persistía. Y adivinen qué. Cuando me fui a fijar si esa dirección IP respondía por FTP, por servicio de FTP, respondía exitosamente. Y lo mejor de todo, es que el usuario y la contraseña seguían funcionando. Entonces, fue una vulnerabilidad, que la identifiqué tiempo después. Tiempo después, se te diría cuatro años o cinco años, de que ese sitio había quedado desactivado. Pero, a partir de Web Archive, pudimos llegar a encontrar una vulnerabilidad. Bien. Esto es ponerse a jugar. Entrar a web.archive.org, y poner nombres de sitios, y ver cómo eran en otro tiempo. Bien. Por otro lado, por otro lado, vamos a hablar un poco de Google Dorps. Google Dorps hace referencia a formas en las cuales puedo llegar a obtener información que me interesa, o archivos que me interesan, o sitios que me interesan, realizando una búsqueda, digamos, con un filtro específico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo directamente en Google, el nombre de algo, me lo va a indexar, de manera correcta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el nombre de una empresa. IBM. No, IMB no. IBM. IBM. Yo quiero ver los PDFs que tiene IBM expuestos en Internet. ¿Sí? Pero acá no me muestra los PDFs. Me muestra el LinkedIn, me muestra Twitter, me muestra lo que hay de IBM en EDX, que EDX, si no lo conocen, se los recomiendo, EDX es una plataforma de cursos, muchos de ellos gratuitos, está bastante buena. Bien. No tengo forma de, hasta acá, filtrar los PDFs. Si le pongo, por ejemplo, IBM PDF, me va a mostrar algunos resultados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá, en este, en este, el dominio no es el de IBM, el dominio es, en este caso, el de unirrioja.es. Y en este caso, tampoco es de IBM, es de udlap.mx. ¿Sí? udlap.mx. Entonces, ¿cómo puedo realizar una búsqueda específica en la cual quiero un sitio, ¿sí? Supongamos, el sitio de IBM, que es ibm.com y sus subdominios, y poder identificar todos los PDFs que estén por ellos expuestos. Bien, tenemos, vamos a ir primero por el primer, el primer parámetro, el primer doc. El primer doc que vamos a usar es insight, eh, perdón, site. Site, le vamos a estar diciendo en qué sitio queremos que lo busquen. Por ejemplo, ibm.com. ¿Sí? Y fíjense, que salvo las propagandas que vienen acá arriba, el resto de los sitios son específicamente el dominio que nosotros le pedimos, ibm.com. ¿Sí? Si queremos buscar solamente cosas de sitio como google.com, ponemos google.com y nos va a buscar todos dominios, ¿sí? O sea, todos recursos que estén sobre el dominio de google.com. ¿Hasta acá? Bueno, este de Wikipedia me asombra. Pero el resto viene todo en google.com. ¿Sí? De esta manera vamos buscando información, o al menos recursos específicos que estén en un sitio. Una acción que he realizado bastantes veces y que les puede llegar a ser de utilidad es utilizar un un browser que se llama Linux. Les voy a mostrar acá. Vamos. algo que podemos hacer y esto la idea de esto sería poder automatizar y poder automatizar esto de utilizar los subdominios o de buscar los recursos que nos muestra el dominio ¿Sí? Uno de los recursos que podemos utilizar bueno, no lo tengo instalado pero hay algunos browsers vía command line como por ejemplo e-links o por ejemplo ¿Cómo se llamaba? W3M yo me acuerdo de haber utilizado varias veces W3M y me parecía genial vamos links ok es el que estábamos hablando hay otros como links 2 perfecto que le podemos pasar los parámetros e-links W3M ¿Sí? Le podemos pasar ¿Qué cosa? Este parámetro esto mismo search igual en este search igual le podemos pasar el parámetro que le queremos pasar ¿Cómo sería esto? Ah, no lo tengo instalado a ver si me deja con linux no no lo tengo instalado pero sepan que lo pueden probar utilizando algunos de estos browsers que son desde línea de comando pueden utilizar invocar esto invocar esto google search igual y eso lo que les va a permitir es poder pasarle parámetros pasarle parámetros que nos permitan realizar búsquedas por ejemplo voy a sacar todo eso que está ahí voy a hacer solamente un post un post método de htp entonces si acá en vez de ponerse en el buscador se lo pongo acá me le en el buscador estar consumiéndolo también no bueno la dirección con un browser vía command line se podría llegar ok entonces vamos a profundizar un poco más en vamos a profundizar un poco más en los en los darts además de buscar en un sitio específico podemos buscar un tipo de archivo entonces por ejemplo estábamos buscando en google site los puntos google.com vamos a buscar los tipos de archivos es decir file type y en file type busquemos por ejemplo los archivos en pdf entonces los resultados que nos tienen que mostrar son pdf que estén asociados a pdf asociados al sitio de google si me está mostrando cualquier cosa ahí está tenía algunos espacios demás site google.com file type y le estoy pidiendo pdf entonces todos los archivos que me está mostrando son pdf si en sitios de google además de esto podemos ponerle una extensión en lugar de file type podemos usar el parámetro x y en x por ejemplo le pedimos que sea un xml tenemos esas opciones donde podemos ver más dorks bien para encontrar muchísimos más dorks tenemos el sitio de exploit database acá está en el sitio de exploit database vamos a tener un montón de dorks diferentes un montón de dorks diferentes como para ir buscando y para ir jugando a ver qué tan efectivo es o no ahí tenemos varios ahí les paso ahí comparto el link para que lo puedan pasar para que lo puedan pasar en el webinar bien un montón incluso bueno algunas expresiones regulares y formas de poder identificar bueno por ejemplo en este caso lo que hace es buscar todos los todos los sitios .com que la url tenga por ejemplo este axis .ad eso de in url por ejemplo podemos buscar con in url in url todos los sitios que por ejemplo tengan un login .php entonces vemos que ahí tenemos un montón de formularios de login para qué nos sirve esto de los formularios de login bueno si concatenamos por ejemplo site el nombre de un sitio más el formulario de login in url login .php o asp o el nombre la extensión que consideremos necesaria o la extensión que hayamos identificado que está utilizando ese aplicativo podemos llegar a identificar algunas urls de login o de admin y de esa manera podemos intentar probar autenticarlos cómo puedo llegar a identificar la tecnología que utiliza ese sitio y esto es otra de las técnicas de fingerprint identificar qué tecnologías utiliza eso lo podemos identificar utilizando un plugin que está tanto para chrome como para firefox como para internet explorer no para internet explorer no sé pero para chrome y para firefox está y se llama wapalizer wapalizer está para chrome está para firefox ahí les paso también el enlace revisen revisen cuál es el browser que están utilizando y en base al browser que están utilizando se lo descargan yo en este caso estoy utilizando firefox con lo cual me voy a bajar el plugin para firefox y se incluye en cualquier lado ahí tenemos una pregunta que está buenísima si la herramienta foca es como si fuese un buscador de dorks o algo así ya vamos a llegar dame unos segunditos que ya llegamos tenemos mosquitos minutos todavía tres minutos bueno quiero mostrar lo de wapalizer quiero mostrar algo de la foca y quiero mostrar algo de metagufil y exit tool para mirar metadata bien ya tengo wapalizer instalado si me dice wapalizer fue instalado exitosamente entonces por ejemplo voy a entrar a exploit database y lo que voy a poder identificar acá con wapalizer es qué tecnología está utilizando si dale mandale me va a decir qué tecnología está utilizando si entonces nos dice que está utilizando un web server del tipo de ginex nos dice que el sitio está desarrollado con un framework que se llama bootstrap me está diciendo que tiene un cdn que es de security y que de las librerías de javascript que está utilizando son jquery principalmente esto lo podemos ver con cualquier tipo de sitio acá vamos a estar viendo el extract de tecnologías que va a estar utilizando va a agarrar cualquier sitio de este acá no estamos realizando ningún tipo de ataque ni de exposición de absolutamente nada lo único que hacemos es ver qué tecnología utiliza un sitio en base a la información pública y expuesta bien vamos a guapalizer y nos dice que está utilizando un apache y que el lenguaje de programación es php agarramos cualquier otro bueno justo eso no accede vamos vamos a analizar en guapalizer y nos dice que es un wordpress que está escrito en php que el sistema operativo es un centros el web server tiene una extensión de pnssl que la base de datos es un mysql que está utilizando jquery 1.11 nada recomendable así que de esta manera se puede identificar simples súper rápido la tecnología que está utilizando un sitio ¿sí? qué tecnología se está utilizando un sitio ¿ven? no nos va a decir siempre absolutamente todo porque se basa en banners en los banners que puede llegar a capturar pero nos va a dar por lo menos una aproximación en algunos casos del sistema operativo en otros casos del lenguaje en los mejores de los casos como el que vimos anterior nos da hasta el tipo de base de datos bien estas son acciones que podemos llegar a realizar de manera única ¿sí? o sea de manera manual ir buscando uno a uno pero también tenemos forma de automatizar lo primero que quiero agarrar es algún documento de Word ¿sí? por ejemplo File Type Doc voy a buscar un Word el primer Word que aparece la introducción a la informática listo me encantó y vamos a ver vamos a ver cómo podemos ver la la metadata que tiene este archivo ¿descargó? sí perfecto dame la terminal bien para ver la metadata lo primero que vamos a utilizar un segundo que lo hablando lo primero que vamos a utilizar es ExistTool ¿sí? ExistTool viene instalado en es es multiplataforma ExistTool no me lo está dando bueno lo instalamos en un segundo y para instalarlo utilicé apt install ExistTool porque soy root ¿sí? y estoy parado en un Cali Linux me parece que me dio error sí medio error bien ExistTool básicamente para utilizarlo lo que tenemos que poner ExistTool y el nombre del archivo si me dan un segundo lo bajo ya de 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 github ExistTool es un Perl así que lo bajamos enseguida y lo cobramos enseguida es un incluyo un raíz es un manual lo que vamos a poder realizar con ExistTool es poder visualizar la metadata ¿sí? está tanto para Windows como para Linux ok ok Entonces vamos a ver compilar. TAR-XS y el nombre del archivo. Vamos a darle permisos de ejecución. Está todo. Listo. Ahora vamos a meternos acá adentro y tenemos el archivito que es este ExitTool. Entonces vamos a llamarlo como .barra ExitTool. Ahora sí. Ahora lo tenemos. Y vamos a decirle que no se analice el archivito que se llamaba parte1.doc. Está feo el nombre del parte1.doc. Está feo el nombre del parte1.doc. Es que el nombre así es medio una porquería. Vamos a bajar otro polio. Tenemos problemas ahí con el nombre. Que al tener la comilla simple, desde la línea de comandos, nos tira inconvenientes. Listo. A ver. Vamos a ver. Perfecto. Ahora sí. Listo. Y acá ponemos .barra. Ahora sí. ExitTool. Le ponemos el nombre del archivito. Con su ruta. Y nos va a decir. Nos va a decir. Nos va a devolver. Le pusimos ExitTool y nombre del archivo nada más. Nos va a decir en qué versión de Word fue realizado. Sobre qué sistema operativo. En qué fecha. En qué fecha. A qué hora. Incluso. Qué tipo de lenguaje tenía el sistema operativo. Cuál fue el título que se le puso. Y. Acá que dice Sacha. Es un nombre de usuario. ¿Sí? Esto es un nombre de usuario de alguien que manipuló. Ese archivo. ¿Sí? Entonces. A partir de esto podemos llegar. Miren. Acá tenemos al autor. Raúl Tejedor. ¿Sí? A partir del análisis de metadatos. Podemos llegar a identificar. A fortalecer nuestro fingerprint. A través del análisis de metadatos. ¿Cómo podemos automatizar esto? Vamos a poder automatizarlo con algunas herramientas. Una se llama Foca. ¿Sí? Foca está desarrollada por. Bueno. Ahora es de Eleven Pad. Pero. Fue desarrollada por. En ese momento. Creo que se llamaba Informática 64. Me contaron. Yo esa época no la viví. Y hay otra herramienta. Que me gusta. Muchísimo más. Que la Foca. Que se llama. Metagufil. Metagufil. Venía. En algunas versiones de. Cali. No recuerdo específicamente hasta cuál. Y después lo quitaron. Después lo sacaron. Estas dos herramientas. Tanto. Metagufil. Como. Foca. Nos van a servir para automatizar. La búsqueda. De. Para automatizar. La búsqueda. De archivos. ¿Sí? Y que esos archivos. Nos extraiga. De manera automatizada. También. La metadata. Entonces. Lo que va a hacer. Estas dos herramientas. Metagufil. Y. La foca. La foca. Con un entorno gráfico. Metagufil. Desde línea de comando. Pero lo que van a hacer. Es. Buscar. Los. Los metadatos. Los archivos. Relacionados. No me respondo. Los archivos. Relacionados. A. El dominio. Que nosotros. Le pasamos. O le. Le identifica. Le. 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 Definimos. Y en base a eso. Lo que va a hacer. Es una especie. De Google. Dork. Para poder identificar. Los archivos. Asociados. Y una vez. Que baja. Los archivos. Lo que va a correr. Es un. Exist tool. Para poder identificar. Esta información. Que vimos nosotros. De manera manual. ¿Sí? Y agruparnosla. En el caso de foca. Con un entorno gráfico. Más o menos amigable. Y en el caso de Metagufil. Desde línea de comando. ¿Sí? Es una pregunta. Que está súper. Súper interesante. Que. Si es cierto. Que las redes sociales. Eliminan la metadata. De las fotos. Sí. Algunas. Si agarramos una foto. De Facebook. O de Instagram. Bueno. Es lo mismo. De Twitter. Lo más probable. Es que no podamos. Recabar. Información. De este tipo. De ese archivo. De todos modos. Si vamos. Si vamos. A subir. Información a un FTP. O un archivo. A un FTP. O si vamos a subir. Un PDF. Que creamos. A un repositorio público. Y no queremos. Que se vea esta data. Bueno. Ahí hay que buscar alguna. Forma. De poder. Eliminar. De poder remover. La metadata. Que nosotros estamos. Colocando. ¿Sí? Y la otra pregunta. Dice. Suponiendo que los dorks. Los usamos éticamente. En mi caso. Uso ExpressVPN. ¿Esto protegería a mi IP? ¿O también debo usar una VPN en mi navegador? Sí. Se entiende la pregunta. Está excelente. Si utilizamos un proxy. De navegador solamente. Como por ejemplo. Winscribe. Solamente de navegador. Con eso sería suficiente. Porque vamos a estar. Interactuando a través de. Un browser. Pero que quede claro. Algo acá. Utilizar dorkings. Utilizar google dork. No tiene nada de. Ilegal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando. Interactuando. Y fijándonos. Información que está pública. Información que está. Accesible. Desde internet. Diferente es. Si identificamos un. RDP. Por ejemplo. Y. Intentamos hacerle fuerza bruta. Para poder accesarlo. ¿Sí? Y si ya es un intento de intrusión. Eso ya sí. Y es una auditoría no solicitada. Y ahí. Sí. En el caso de que haya regulación. En conceptos de ciberseguridad. En su país. Como acá en Argentina. Por ejemplo. La ley 26.388. Podemos llegar a. Pasar por un juicio. Bueno. La página de Winscribe. No cargó nunca. ¿Qué pasó? A ver si están todos los links compartidos. Para pasar. Sí. Y ahí les paso el de Winscribe. Me gustaría saber si quedó alguna duda. O alguna consulta. Sobre. El proceso. Podemos armar una charla más adelante. Sobre. Cómo utilizar la foca. Y cómo utilizar directamente MetaWoofil. Se me trabó todo el browser. Así que no. No puedo seguir avanzando. Tengo una sorpresa. Hoy. Tengo una sorpresa. Para el cierre. Tengo una invitada. Una súper invitada especial. Mari. ¿Estás por ahí? Si no. Lo voy a contar. Lo voy a contar yo. Como este es el mes. De la mujer. De este proyecto Aurora. El día 8. El 8 de marzo. Va a haber un evento. En el cual. Van a haber. Un montón de panelistas. Referentes. Del ambiente. Referentes de. De ciberseguridad. Que va a estar. Súper súper ocupado. E intenten no. No perdérselo. Ahí está. Ahí está Mariela. Justo. ¿Cómo estás Mariela? ¿Cómo estás? Estás hoy. Estaba en una. Conversación. Este. Bueno. Precisamente. Por este tema. Del evento. Les pido disculpas. No. No me di cuenta. De la hora. Bueno. Erick. Gracias por la invitación. Y por darme este lugar. Para invitar. A todos. Este. Bueno. Este es. Es un evento. Organizado. Desde la. Comisión. De. Igualdad de género. De proyecto Aurora. Una comisión. Que arranca. finales. De. Te ando. Bueno. Que tiene ya. Programado un montón de. Actividades. E. Y lanzamos. El día. 8 de marzo. Día internacional. Este. de la mujer, su presentación, digamos, en Sociedad de la Comisión, con un evento que se las trae, porque es un evento internacional que hemos logrado invitar y que han comprometido su participación más de 35 profesionales de toda Latinoamérica, de España, son mujeres brillantes, talentosísimas, y que, bueno, vienen a contar en modo conversatorio sus historias de cómo han llegado al lugar donde están, en un ambiente que, bueno, consideramos que es poco amigable para las mujeres, pero que cada vez estamos irrumpiendo un poco más. Así que la idea era invitarlos, que nos sigan, en las redes está toda la información, todos los días están publicando las hojas de vida de cada una de ellas, muy breve, para que las conozcan, sepan, digamos, dónde están trabajando, y, bueno, y puedan elegir, o si pueden acompañarnos todo el día, genial, si no, elegir el panel que más les gusta. La idea es visibilizar a la mujer y también inspirar a que otras se incorporen a este ámbito de la seguridad y de las tecnologías. Al final de este evento, que se espera comenzar tempranito, pero no muy tempranito, por los horarios de muchas que están en otras latitudes, pero más alrededor de las nueve y media hasta las seis de la tarde. Y un ratito antes de terminar vamos a hacer el anuncio de actividades previstas para abril, que incluye, bueno, no lo digo porque si no, no voy a dar la sorpresa en el evento, pero estén atentos porque hay unas actividades muy, muy interesantes que están siendo gestadas y gestionadas por la Comisión de Género. Nada más, Eric, no quiero aburrirlos ni demorarlos, pero síganos en las redes que todos los días hay alguna novedad, y, bueno, los invito a registrarse. El 8 de marzo, la cita es en Proyecto Aurora, Comisión de Género, para celebrar la diversidad, el trabajo mancomunado de hombres y mujeres en el ámbito de las tecnologías. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos encontramos el martes que viene con un nuevo webinar. Gracias.